A petición de los maestros y maestras que atienden grupos multigrados, ahora les voy a presentar unas fichas de la asignatura de español, vamos a revisarlas y aquí tenemos las características que contienen los guiones didácticos, ofrecen algunas sugerencias para que se utilicen en el aula multigrado, tienen ciertas características como por ejemplo inician con una introducción sencilla, finalizan con una puesta en común en el grupo, planean una secuencia breve de actividades, tienen una actividad central y en la parte inferior del guión se indica el propósito, aquí tenemos la cantidad de fichas que trae este fichero y cuáles son los propósitos, yo voy a hacer un análisis de esta primer ficha, que te gustó del cuento, en esta parte de abajo trae actividades para segundo grado y habla del libro de español, como en la actualidad tenemos plan de estudio 2018, vamos a adaptarlo y vamos a revisar los aprendizajes esperados y aquí está, elige y comenta distintos materiales de lectura, vamos a revisar otra por ejemplo cuadro sin óptico, utiliza el esquema que se presenta para organizar en tu cuaderno la información que obtuviste acerca de algún tema informativo, cada idea puede ser un título o apartado, aquí va a ser un cuadro sin óptico que lo va a utilizar para elaborar resúmenes en los que se describen procesos naturales y acontecimientos históricos, presentes posiciones acerca de las características físicas de su localidad y de algunos acontecimientos históricos de esta, ese es un ejemplo de la cantidad de fichas, vamos a revisar que hay más fichas y que nosotros vamos a utilizarlas en el momento que consideremos oportuno y necesario, principalmente en las escuelas donde haya grupos fusionados, en otras palabras multigrados, en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que descarguen este fichero, de mi parte es todo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!